Este sí que es realmente su gran descubrimiento, que después de 50 años buscando y buscando los orígenes de la secta iglesia adventista para la cual trabajé como director de escuela, pastor de iglesia y otros cargos, he descubierto que realmente es de origen española, porque es de fabricación del maestro español. ¿Quién es el maestro español? Es un imaginario falsificador especializado que falsifica obras de artes que a veces son vendidas por millones. La iglesia adventista del séptimo día es una falsificación del maestro español, porque ahí todo es falso. La iglesia adventista es copia de copias, copia de la iglesia católica, la iglesia católica probablemente copia de la escuela de Horus, por decir alguna, porque también es copia de Mitra, de Virina y de otras religiones antiguas. Así que la iglesia adventista del séptimo día realmente es una sucursal muy barata de la iglesia católica y qué maravilloso hoy descubrir por qué es que vivimos en la democracia del conocimiento y esa democracia nos hace ver claramente que es una falsificación.